¡Gracias! 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 Hola, buenos días muchachos. Vamos a comenzar el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me oyen? ¿Bien? Sí. ¿Qué pasa? Gracias, Gloria. ¿Qué he dicho que me oyen? Bueno. Bueno, muchachos. La recta final. ¿Verdad? Hoy acabamos el curso, ¿verdad? No quiere decir que el otro miércoles, ¿verdad? Para que lo vayan tomando en cuenta. De las seis en adelante vamos a tener como un centro extendido para el último examen, que la verdad es que es muy fácil, pero no importa. Empieza como consulta centro y a las siete resolvemos algunos ejercicios, ¿verdad? Pero yo voy a estar conectado desde las seis para todas sus consultas y demás. Bien, hoy vamos a estudiar los péptidos y las proteínas. Muchachos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a decir inicialmente es que los péptidos se forman cuando se unen los aminoácidos, ¿ok? Podemos entender esta reacción si queremos como una condensación, muchachos, ¿ok? Y entonces, si unimos dos aminoácidos, lo que vamos a obtener es un dipeptido que se va a caracterizar porque va a tener lo que se llama un enlace amida, ¿lo ven? Bien, el enlace amida, ese es ese enlace, el enlace amida, sí, el enlace peptídico, perdón, que les decía, es un enlace amida, esa es la característica de los péptidos. Bueno, los péptidos, muchachos, pueden tener dos unidades en cuyo caso sería un dipéptido, se les llama restos, ¿verdad? A los aminoácidos que conforman el péptido, entonces un dipéptido tiene dos restos, un tripéptido 3 y así sucesivamente. De 4 a 10 en general se les llama oligopéptidos, aunque claro, yo puedo hablar de pentapéptidos, sexapéptidos, etcétera. Y lo que es muy importante es que nosotros reconozcamos la estructura de los péptidos. La estructura de los péptidos es definitivamente, muchachos, muy importante porque es el primer nivel de estructuración que le da las propiedades a ese péptido proteína. Entonces, fíjense que vamos a tener dos aminoácidos terminales, ¿verdad? Este de acá, este de acá, por lo general, pero no necesariamente, el péptido que se pone de primero a la izquierda, pero que tiene el grupo amino libre se llama el N-terminal, ¿ok? Puede ser que el péptido sea medio cíclico, que tenga una parte más compleja y que no esté del lado izquierdo de primero, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuándo yo sé o cómo yo sé, muchachos, que un aminoácido es el N-terminal? Bueno, porque el grupo amino no está formando, ¿verdad? Una amida. Ok, muy bien. Fíjense que tenemos las uniones peptídicas, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Y en todos los carbonos, alfa carbonilo, vamos a tener los grupos R. Ok, este es el grupo R especial porque es un aminoácido cíclico, ¿verdad? Pero aquí tenemos un grupo R en la fenilalanina, ¿verdad? Aquí tenemos una serina, fíjense, por los dos lados. Unión peptídica con el grupo amino de la serina y por el otro lado, unión peptídica con el nitrógeno, el grupo amino de la prolina. Ok, ok, el aminoácido C-terminal, ¿cuál es, chavalos? El aminoácido C-terminal es el que tiene el grupo ácido libre y por lo general, muchachos, se representa, ¿verdad? De último y a la derecha, de nuevo. Dave, si no aparece de último a la derecha, chavalos, ustedes no se preocupen, ¿verdad? O sea, puede aparecer abajo o arriba. La cuestión es que tenga el grupo ácido libre. Ahora, vean cómo, digamos, la estructura del péptido, ¿verdad? Es muy particular. No es lo mismo un alanina serina que un serina alanina. Estos dos péptidos, dipéptidos, son isómeros estructurales, vean. Por lo general, para describir un péptido, para nombrarlo, primero se nombra el N-terminal, luego se nombran en orden todos los aminoácidos internos y finalmente se nombra el aminoácido, muchachos, C-terminal. Por eso, este que tiene la alanina como N-terminal es alanina y como segundo está la serina que tiene el grupo ácido terminal, serina. Y fíjense ustedes que no es lo mismo serina alanina, ¿ok? Primer nivel de estructuración de péptidos y proteínas, la secuencia de aminoácidos que, por supuesto, es específica. Bien, importante decirles, ¿verdad? Que un primer grado de asociación, perdón, de esa cadena polipeptídica conformada por uniones peptídicas o uniones amida, muchachos, tiene la habilidad de generar lo que se llaman puentes de disulfuro. En condiciones oxidantes suaves, muy suaves, ¿verdad? Entonces, dos moléculas de los grupos CERES que contenga antioles pueden formar un puente de este tipo, lo cual genera un plegamiento en la cadena del polipeptido de la proteína. Eso es muy importante, porque veremos que las propiedades de las proteínas, muchachos, dependen también de su forma. Fíjense ustedes que aquí tenemos, ¿verdad? La oxitocina, que es un péptido, ¿verdad? Bastante importante, tiene que ver con muchas cosas en el organismo, ¿verdad? Está presente, ¿verdad? Digamos, o es responsable en parte del proceso de contracciones uterinas cuando van a ser un ser viviente. Y fíjense que esto que está aquí es lo que se llama un loop, que se forma por puentes de disulfuro. ¿Ok? Bueno, aquí está la representación un poco más sencilla, utilizando los nombres de los aminoácidos que lo generan. ¿Ok? Bueno, los puentes de disulfuro, entonces, muchachos, no me pierdan de vista, dan estructura a las cadenas polipeptídicas. Bueno, ahí en el libro también viene explicado, ¿verdad? Esto de que, ok, entre más puentes de disulfuro hay, más acoluchado es el pelo de uno. ¿Ok? Y entre menos puentes de disulfuro hay, ¿verdad? Pues más lácteos, ahí lo explica bien. Y claro, ¿qué significa? Pues hacerse un permanente, desacomodar todos los puentes de disulfuro que existen, ¿verdad? Originalmente, y propiciar con sustancias químicas y demás, y volver a generar puentes de disulfuro nuevos. Por eso es que no es permanente, porque al final, las, ¿cómo se llama? O sea, las proteínas vuelven a su estructura base. Bueno, ¿cómo se va a ver entonces ahora la estructura de un péptido, muchachos? Ok, lo primero que hay que hacer, o lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son moléculas enormes, chiquillos. Enormes. Razón por la cual, ¿verdad? Hay que tener un, ¿cómo decirlo? Una organización mental y química bastante clara para analizarlos. Lo primero que se puede hacer, entonces, es caracterizar aquellos aminoácidos que forman puentes de disulfuro. Ok, los puentes de disulfuro se pueden romper de muchas formas, muchachos. Lo que pasa es que se vuelven a formar en primer lugar. Y lo que pasa es que me van a dejar, digamos que no se vuelven a formar, me van a dejar los aminoácidos chavalos, ¿ok? Este, libres, y yo no voy a poder diferenciarlos de ninguna manera. Fíjense que si un péptido se trata, ¿verdad? Con este ácido, que es el ácido perfórmico, que es un perácido, entonces los grupos azufre que generan la unión de disulfuro, muchachos, se oxidan, ¿ok? Y forman lo que se llaman ácidos sistéicos. Como comprenderán ustedes, si después se detectan moléculas, ¿verdad? Bueno, veremos que se requiere después de hacer un hidrólisis total para liberar todos los aminoácidos. Pero todos aquellos aminoácidos en los que yo encuentro el ácido sistéico, yo sé que son responsables de generar puentes de disulfuro. Ok, bien, para conocer la estructura primaria de los aminoácidos, muchachos, o sea, se tienen que seguir varios pasos. Primero yo tengo que saber cuáles son los aminoácidos o residuos, ¿verdad? Que forman los aminoácidos, cuáles son y quiénes son. Para eso lo que se hace es una hidrólisis del péptido con HCl6 molar, bien concentrado, y luego hay diferentes tipos de equipos en los cuales hay una columna, muchachos, ¿verdad? Que permite que los aminoácidos se separen, ¿ok? En algunos equipos, la niñidrina va marcando los aminoácidos que van saliendo separados. Disculpen. Y entonces lo que yo voy viendo en el registrador después, ¿verdad? Porque, claro, la niñidrina pues te absorbe, es un colorante, ¿verdad? Y pegado al aminoácido, pues claro que le da color. Entonces lo que yo voy a ver después es el tiempo de retención, muchachos. O con tiempos de retención diferentes, lo que yo voy a ver qué es, chiquillos. De ahí la cantidad que va a hacer el área del pico y cuáles aminoácidos conforman, ¿verdad? Al péptido, a la proteína. Entonces, primero se hace un hidrólisis total, chavales. ¿Ok? Ah, bueno, previa ruptura de los puentes de disulfuro con ácido perfórmico. Luego se hace un hidrólisis total, se separa en una columna, ¿verdad? Y se analizan, ¿verdad? Una vez que se separan, ¿verdad? El detector me dice quiénes son y cuánto hay de ellos, ¿ok? Para eso, por supuesto, hay que tener una biblioteca de aminoácidos para poder comparar los tiempos de retención en los que salen, ¿verdad? De la columna cada uno de los aminoácidos. ¿Ven? Más o menos así se vería, ¿verdad? Un estándar puede haberse inyectado primero, puede estar grabado en la computadora, ¿verdad? Y después se inyecta, digamos, todo el producto de la hidrólisis total para que obtengamos entonces, ¿verdad? Un cromatograma, ¿verdad? O algo similar en el cual podamos establecer cuáles son y cuánto hay de acuerdo con el área de los picos. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿pero qué tirada y cómo hacemos nosotros para saber exactamente quién es el N-terminal, quién es el C-terminal y cómo sabemos, o sea, cómo es la secuencia, ¿verdad? De aminoácidos, porque ya dijimos que esa secuencia es específica. Bueno, hay reacciones que marcan el aminoácido N-terminal y el C-terminal, muchachos. Muy importante eso. Y además hay reacciones de hidrólisis parcial que permiten obtener pedazos del péptido proteína original, que si después yo los acomodo como si fueran un rompecabezas, muchachos, me pueden generar la estructura. Bueno, la primera reacción que vamos a ver es demarcado del aminoácido N-terminal y se llama la degradación de Edman. ¿Lo ven? Bien, en la degradación de Edman, el N-terminal, ¿verdad?, reacciona con esta especie que ustedes pueden ver acá. Es un tibisocianato de fenilo. Y entonces lo que genera es una partícula como esta, que es una feniligantoína. Bueno, solo me van a dar una reacción positiva, ¿quiénes? Los N-terminales y es posible, y ahí hay que tener cuidado, que los que tengan un R, ¿verdad?, aminado también me lo den. Pero número uno, son muy pocos aminoácidos básicos que tenemos. Y número dos, para eso sirve la espectroscopía, ¿verdad?, para determinar dónde está esa feniligantoína. Bien, el asunto es que, fíjense ustedes, que yo puedo separar con esta reacción el N-terminal y generar este ciclo, que después por medios espectroscópicos yo lo puedo detectar. Ok, después dándome cuenta de qué es, ¿verdad?, la estructura total de la feniligantoína formada, yo sé cuál es el aminoácido N-terminal. Bueno, importante, se pueden hacer desgradaciones de estas de Edman progresivas. Sí, hasta 50 unidades de ese libro y yo creo que es hasta menos unidades de aminoácido que uno vaya separando, porque resulta que las condiciones de la reacción de Edman producen la hidrólisis del pepto. Entonces, es posible, y sobre todo en peptidos pequeños, que se haga solo una o dos degradaciones, o sea, que eliminemos el N-terminal y me va a quedar otro N-terminal y que hagamos una segunda reacción donde separemos el segundo, como para tener una idea de cómo comienza la secuencia de aminoácidos, ¿ok? Pero no se trata de hacer un montón de degradaciones de Edman sucesivas. Ok, bueno, aquí lo que ustedes tienen, ¿verdad?, básicamente es el mecanismo de cómo se genera la hidantoína. Lo más importante para mí es que ustedes sepan en qué consiste marcar un aminoácido N-terminal. Ok, otra reacción que marque el aminoácido N-terminal es la reacción de Sanger o el método de Sanger. Resulta que las aminas o los grupos amino-terminales, ¿verdad?, del aminoácido N-terminal, hacen una sustitución nucleofílica aromática sobre esta especie, ¿verdad?, y me generan un derivado dinitrado que va a ser facilísimo de ver, ¿verdad?, es una amina dinitrada que va a ser facilísima de ver por técnicas como infrarrojo, inclusive, ¿verdad?, o resonancia magnética nuclear. Ok, esta otra reacción, entonces, me sirve a mí para marcar el aminoácido N-terminal. Ok, más difícil es marcar el aminoácido C-terminal, hay pocas reacciones para esto. Entonces, lo que se hace por lo general es usar enzimas, ¿ok?, que rompen la unión peptídica que une al aminoácido C-terminal, muchachos, con el resto del PEP. Entonces, hay varias, vamos a ver, hay varias carboxidases, ¿verdad?, que se pueden utilizar para este fin, ¿ok? Hay algunas, inclusive, que solo rompen determinado tipo de unión peptídica. Entonces, todavía más específico se vuelve, ¿ok? Bueno, antes de ver el problema, les cuento que otra reacción que se hace, ¿verdad?, es que se coge el péptido y se calienta con hidracina. Esta no es muy, muy específica, pero sí que marca en mayor porcentaje el aminoácido C-terminal. La hidracina forma una amida solo con el aminoácido C-terminal, ¿ok? Y entonces, una vez que hago el hidrólisis total, voy a tener un aminoácido que tiene una amida, ¿verdad? O sea, que es una amida, pero con la hidracina, una hidracida. También, muchachos, por métodos espectroscópicos, yo puedo determinar eso. Bueno, vamos a ver, vean qué fácil es este. Vamos a ver un problema en el que se nos da información sobre reacciones de estas de marcado, para empezar, muchachos. O sea, reacciones de marcado de los aminoácidos N y C-terminales, y se nos dan los fragmentos. Fíjate que dice que la oxitocina podría ser secuenciada por el análisis del extremo C-terminal con carboxypeptidazas y una serie de degradaciones de Edman. Pero proporciona un ejemplo simple de cómo se puede ensamblar una estructura. La hidrólisis parcial catalizada por ácido de la oxitocina, después de la ruptura del puente de disulfuro, ¿vieron? Da lugar a una mezcla que incluye los siguientes puntos. Entonces, vean, te dan los fragmentos. Ojo que cuando en un problema nos dan un fragmento marcado con un punto y NH2, ¿verdad?, se refiere a que este es el aminoácido C-terminal formando una amida, probablemente por alguna reacción que se hizo, ¿verdad?, para caracterizar específicamente ese grupo. Entonces, muchachos, primero veo todos estos fragmentos, y ya yo sé que si hay un punto NH2, este es el último. Después es muy sencillo, ¿por qué es muy sencillo? Porque fíjense ustedes que yo voy encajando fragmentos. Por ejemplo, este tiene prolina, leucina y glicina, y es el C-terminal. Tengo que buscar uno que al menos tenga dos de los tres de esta secuencia. Mira, resulta que está este pedazo de aquí, que tiene cisteína, pero tiene prolina, leucina y glicina, de ahí eso encaja aquí. Entonces, ya tengo uno, dos, tres, cuatro aminoácidos que yo sé que están en la secuencia original. Bueno, luego viene uno más difícil, pero se ve que GLN, no recuerdo, ASN, cisteína y prolina, están aquí repetidos y tengo cisteína y prolina. Claro, si yo encajo este directamente sobre este, este después no me calza. ¿Ok? Entonces, hay que ir probando. Yo voy a ajustar este primero con este, y este me encaja en el de abajo. ¿Lo ven? Finalmente, el N-terminal, pues es el que tiene estos últimos tres, ¿verdad? Y este. Ok, muchachos, lo que necesito que entiendan, porque esto es muy fácil y es de practicar. ¿Sí me comprendieron la dinámica, muchachos? ¿De cómo es esto? Sí, ¿verdad, Andrés? Es sencilla. Muchachos, ¿nadie tiene preguntas? Ok. Vamos a ver este. Después del tratamiento con ácido peroxifórmico, ah, o perfórmico, ya saben que eso es para romper uniones peptídicas, la hormona peptídica vasopresina se hidroliza parcialmente. Se recuperan los siguientes fragmentos. Propongo una estructura para la vasopresina. Fíjense que aquí hay uno marcado con NH2. ¿Ok? Este va a ser el que va de último ahí. Y tiene una prolina y una arginina. ¿Dónde hay otro que te...? Aquí está. Entonces, este es el primero de abajo. Luego va este. A este... Creo que esto es un ácido espartico. Cisteína. Ok, aquí hay un ASN. Y aquí hay una cisteína. Bueno, podrían ser estos dos los que sigan, ¿verdad? O aquí hay una ASN, GLN. Ah, sí, no. Estos dos. Ok. Así lo tenemos. Ven. Primero este. Ok. Es el que habíamos puesto. Aquí los acomodan diferente. Bueno, esta es otra forma de acomodarlos. Los ponen juntos y separados. Y entonces se van extendiendo las cadenas a los lados. Está muy sencillo. Esperen uno de estos en el examen, chiquillos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos, muchachos? Bien. Ok, ahora vamos a hablar de la síntesis de péptidos en disolución. Bueno. Realmente, muchachos, solo vamos a hablar de un tipo de síntesis de péptidos, ¿verdad? Porque actualmente y debido a que a partir del ADN, ¿verdad? Y de poner a células a reproducir secuencias específicas de ADN, ahora se obtienen muchos productos como la insulina, ¿verdad? Humana que explica el libro de ustedes. Entonces, realmente no hay mucho que hablar en cuanto a la síntesis de péptidos y proteínas. Bueno, sintetizar una proteína es muy difícil, ¿verdad? Aún con los mejores métodos que haya. Por eso, biosintéticamente es la mejor manera. ¿Ok? Vean. Para sintetizar una proteína, además, ¿verdad? No es sencillo, ¿verdad? No es como una síntesis de laboratorio sencillo. Se requiere de una solubilidad adecuada de los aminoácidos. Hay que evitar las reacciones laterales. ¿Ok? Y luego hay que usar técnicas, ¿verdad? Porque no es como sacar el RMN de una molécula de 5 carbonos, ¿verdad? Algo que tenga 40.000 aminoácidos. ¿Ok? Entonces, chavalos, fíjense ustedes que, ¿verdad? Se requiere de una secuencia de pasos muy bien establecida para poder lograr la síntesis en el laboratorio. Como les decía, mejor a partir del ADN. ¿Ok? Mejor a partir de técnicas que son similares en mucho al PCR. Bueno. Ok. En 1963, Merrifield, ¿verdad? Determina una forma de hacer la síntesis de péptidos, ¿verdad? Y algunas proteínas utilizando, digamos, un procedimiento bastante inteligente. Él, inclusive, después diseña una máquina. Ok. En la síntesis de Merrifield hay unas bolitas, digámoslo de esta forma, de material, de un polímero, en el cual, ¿verdad? Se va a fijar, muchachos, el aminoácido C-terminal protegido en primer lugar. Luego lo desprotejo. Bueno, está protegido en el grupo amino, ese aminoácido C-terminal. Porque, claro, se acaba de fijar sobre la bolita de plástico con el grupo ácido. Una vez que las bolitas esas están llenas, ¿verdad? Del aminoácido que yo voy a poner como C-terminal, entonces yo la hago bien con disolvente para que no hayan reacciones laterales, ¿verdad? Y entonces quito el protector y empiezo a pegar aminoácidos, ¿ok? Si quito el protector, lo que voy a hacer es liberar el aminoácido N-terminal, ¿ok? Y una vez que libero el aminoácido N-terminal, chavalos, puedo pegar con un activador, que ahora lo vemos, otro aminoácido C-terminal protegido en su grupo amino, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que en el primer paso, ahora lo vamos a ver con detalle, el primer aminoácido, el C-terminal protegido, se pega al polímero, ¿verdad? Se une mediante un enlace éster, y yo puedo desprotegerlo, ¿verdad? Para que me quede este amino libre, lavo para que no hayan un montón de aminoácidos ahí circulando, ¿verdad? Porque si tengo un montón de aminoácidos, todos se pegan con todos. Obtengo esta primera especie, ¿verdad? Que fíjense ustedes que se puede hacer reaccionar con un agente de acoplamiento, como dice aquí, para pegar el segundo aminoácido. Se forma la primera unión glicosírica, vuelvo a desproteger, y pego el tercero, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, una vez que termino, muchachos, de hacer la secuencia completa de aminoácidos que yo quería, utilizo el HS, ¿verdad? O el ácido fluorídrico para romper el enlace, ojo, entre el aminoácido C-terminal y la bolita de plástico. Y así obtengo mi péptico. Son tres pasos. Pegar, otra vez, uno, pegar un aminoácido N-terminal, muchachos, ¿ok? Protegido en un soporte polimérico. Dos, ah, bueno, y desproteger el grupo amino. Dos, unir o pegar mediante un agente de acoplamiento, chavalos, el segundo aminoácido al que está pegado el soporte. Desproteger el grupo amino de este. Y tres, una vez que he pegado todos los que yo quiero, utilizar el ácido fluorídrico, chiquillos, ¿para qué? Para romper la unión entre el aminoácido C-terminal y la bola de plástico. Bueno, la resina de Menryfield, o sea, vamos a ver, es la que tiene un polímero que tiene un grupo como este. Este grupo, ustedes saben que es un, o sea, es un bencilo, ¿verdad? Este carbono es bencílico, quiero decir, y claro, este cloro es muy susceptible de ser eliminado por una sustitución nucleofílica, porque los carbonos bencílicos, lo aprendimos en el curso, chavalos, sufren SN1 y SN2 muy fácil. Entonces, por eso es que la, aunque el, el, ¿cómo se llama? El grupo ácido es un mal nucleófilo, desplaza rápidamente al cloruro. Ahí lo tienen, ¿ok? Y se me forma entonces la esferita, ¿verdad? Con el aminoácido C-terminal protegido. Ok, este, que está aquí, que se conoce como FMOC, es el protector que más se utiliza en estos procedimientos para los grupos aminoterminales. Fíjense que el grupo funcional protector, en este caso, es un carbamato o uretano. Ya los habíamos visto. Entonces, claro, esta especie, ¿verdad? Fíjense que el FMOC se quita fácilmente con piperidina, que es esta especie, y de MF. Así se rompe el carbamato. ¿Ok? Otra reacción que nos interesa en esto de Merrifield, fíjense ustedes que el DCC va a activar los grupos ácidos de los aminoácidos para que se peguen los grupos amino. Es algo rarísimo, ¿no? Hombre, es la formación de un buen grupo saliente para hacer una reacción de adición-eliminación sobre el carbonilo del aminoácido que voy a meter de segundo y de tercero y de cuarto, el que va a servir como receptor del amino para formar la unión glicosídica. Fíjense, chiquillos. ¿Verdad? La acido reacciona, se forma este producto activado que puede reaccionar con la amina. Bueno, tiene que protonarse y puede reaccionar con la amina por una reacción de adición-eliminación más conocida por ustedes. Ya no se puede, chavalos. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vemos? ¿Verdad? Como esto es un buen grupo saliente, el DCU, lo que se forma acá es un muy buen grupo saliente, chiquillos. ¿Verdad? La diciclohexilurea, así se llama. Pues entonces, esta reacción ocurre muy fácilmente, ¿verdad? Y yo puedo generar con este compuesto, con este, digamos, activador, una buena, este, puedo generar bien, quiero decir, este, las uniones peptínicas. Finalmente, ustedes saben que con HF se rompe eso. Bueno, chiquillos, fíjense que en el libro viene un ejemplo específico en el cual dice que la fenilalanina, primero se une al soporte, luego se desprotege, ojo, se quita el protector del amino, del aminoácido que ya está unido, para tener un amino libre y nucleofílico. Ese amino, con DCC, que es el activador de esta posición, ¿ok? ¿Sí? Reacciona y me genera un puente de tipo amida. Ya tengo un dipeptido. Vuelvo a desproteger este maje y si quiero pegar otro, pues entonces repito la reacción en que el DCC activa el grupo ácido, ¿verdad? Del aminoácido que quiero unir, le informo la siguiente inón peptídica. Y si lo que quería hacer era un tripeptido, luego agrego HF, ¿verdad? Fluoruro de hidrógeno, para que se rompa esto, yo pueda liberar de las bolitas de plástico, ¿verdad? El tripeptido formado. Último detalle de esto, muchachos. Fíjense ustedes, importante, ¿verdad? Que, este, el péptido, o la proteína que yo arme, la armo. Del aminoácido C-terminal, al N-terminal. No al revés, ¿verdad? Bueno, y esa es, este, la estrategia de Merrifield. Y él diseñó una maquinita en 1984, le dieron el premio Nobel, este, ¿cómo se llama? Por, sus descubrimientos en cuanto a la síntesis de proteínas. ¿Tienen alguna duda con respecto a la síntesis de proteínas? Todo está bien. ¿Algún comentario? ¿Qué piensan? Dígame, don Andrés. ¿Sí? ¿En el examen? Sí, claro. O sea, vean, muchachos, hemos hecho un gran esfuerzo durante este semestre por estudiar mecanismos, reacciones y demás, ¿ok? Entonces, en cuanto a este capítulo, lo que yo les puedo preguntar, Andrés, en el examen es, ¿cómo haría usted la síntesis de este tripeptido utilizando este, la síntesis de la síntesis en fase sólida, que así se llama, de Merrifield, ¿ya? y usted nada más propone los pasos? ¿Cómo es un tripeptido específico? Usted coge el C-terminal y dice, bueno, lo voy a pegar a la resina primero, ese es el primer paso, luego desprotejo y pego el segundo, que es este, luego desprotejo y pego el tercero y luego uso HF, más o menos así, mecanismos de esta parte, olvídense, no les voy a preguntar. Listo, chiquillos, estamos bien, hoy están muy callados, ¿qué he dicho María? Pura vida. Bueno, terminamos hablando de las proteínas, pura vida, Alessandro, María, gracias, terminamos hablando de las proteínas y decirles que clasificaciones de las proteínas hay un montón, la clasificación depende de su forma, de su composición química, muchachos, muy importante, y también de su estructura, entonces vean, están las simples o conjugadas, las conjugadas también se llaman compuestas, las simples son las que se hidrolizan o están compuestas, como quieran ver los chavalos, por aminoácidos, ¿ok? Las conjugadas son las que tienen grupos prostéticos, ¿qué es un grupo prostético? De ahí un metal, ¿verdad? Un carbohidrato, en ese caso tendríamos una glicoproteína, ¿verdad? Podría ser un lípido, en ese caso tenemos una lipoproteína, ¿verdad? Pero las que tienen grupos prostéticos son conjugadas o compuestas, ahora en cuanto a su estructura tridimensional hay fibrosas, ¿verdad? Por lo general hidrófobas, ¿ok? Y se extienden en el espacio muy resistentes a todos los agentes químicos, o las globulares que tienden a ser más solubles en agua y que por lo general regulan procesos. Bueno, ven chavalos, después de hablar de la clasificación tridimensional de las proteínas, chiquillos, hablamos de la clasificación por función, claro, unas son enzimas y lo que hacen es catalizar procesos, o transportar sustancias que se requieren para procesos en los organismos vivientes, ¿sí? ¿Otras qué son? Ah, proteínas, perdón, estructurales chavalos. ¿Cuáles son las proteínas estructurales de las que conforman el pelo, las uñas, por ejemplo, ¿verdad? O las pezuñas en el caso de los animales, ¿ok? Ven, hay muchas clasificaciones e inclusive dentro de las clasificaciones hay más clasificaciones, de porque no todas las enzimas catalizan los mismos procesos, entonces hay enzimas de transporte, ¿verdad? Y hay enzimas que catalizan oxidaciones, oxidazas, ¿me van a entender? Entonces lo de la clasificación de las proteínas es un campo bastante grande, entonces bueno, aquí tenemos algunas clases de proteínas conjugadas, glico, núcleo, lipo y metalo, ¿verdad? Y aquí carbohidratos, un grupo prostético, ácidos nucleicos, grasas, ¿verdad? ¿verdad? Y ejemplos, la gama globulina, o interferón, los ribosomas, ¿verdad? Proteínas de alta densidad, o la hemoglobina que transporta el oxígeno. Entonces, no solo tenemos que hablar, ¿verdad? de clasificar las proteínas, sino de la estructura, vean muchachos, las proteínas tienen, pueden tener hasta cinco grados de, ¿cómo se llama? De estructuración, nosotros solo vemos cuatro. El primer nivel de estructuración de una proteína es su secuencia de aminoácidos, la que determinamos por hidrólisis total. Las propiedades de una proteína dependen enteramente de su estructura, y son cinco niveles, de los cuales vemos cuatro. Primer nivel, cadena de aminoácidos. Segundo nivel, ok, o lámina plegada beta, o hélice alfa. Lo que estamos viendo aquí, muchachos, es que las uniones, ¿verdad? Peptídicas de diferentes aminoácidos, ¿verdad? En el espacio se pueden extender, formando como una hélice debido a los enlaces de hidrógeno, en esas uniones peptídicas, ¿ok? Más bien se los digo bien, los aminoácidos o la cadena polipeptídica, se puede extender en el espacio como una hélice alfa, ¿verdad? Porque los carbonilos y los grupos amino de las uniones peptídicas, pueden formar, como ustedes pueden ver, enlaces de hidrógeno. Entonces, ¿qué es la estructura secundaria de una proteína? ¿Cómo se propaga en el espacio de estructura primaria? Puede ser así, o puede ser a través de láminas plegadas beta. Vean un detalle antes de explicarles la lámina. Vean que en la hélice alfa, los grupos R quedan hacia afuera de la hélice, ¿ok? Y el otro arreglo que es posible, a partir de puentes de hidrógeno, y debido, ¿verdad? A algo que ya no comentamos al principio del, del capítulo, bueno, tal vez si lo dijimos que, pero ustedes ya lo saben, ¿verdad? El enlace, o la niopeptídica, o el enlace a mida, chavalos, es casi un doble enlace, por eso se ven como planos, aquí lo ven. Entonces, la otra posible estructuración, ¿verdad? A nivel secundario de una proteína, es una lámina plegada que se llama beta. Ojo, el detalle interesante. ¿Verdad? Las cadenas polipeptídicas se pueden propagar como una hélice alfa, o como una lámina plegada beta. Pero lo que sí es interesante, es que en las dos estructuras secundarias, los grupos R salen, o se meten del plano, ¿lo ven? Quiere decir que quedan expuestos, lo cual le va a conferir propiedades especiales a esa proteína. ¿Ok? Bueno, la estructura terciaria, y uno ve el dibujo como este de una proteína, chavalos, o es, digamos, el patrón de rayos X, eso es un despelote, jamás. Aunque a uno le parezca un despelote, las proteínas tienen una estructura, ¿verdad? una proteína súper específica, y con funciones bastante, bastante características. ¿Ok? Recuerden que, las propiedades de una proteína dependen de su estructura, nivel primario, nivel secundario, y ahora terciario. Vean que, la estructura terciaria de una proteína, muchachos, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Son los plegamientos adicionales, ¿verdad? De la hélice alfa, o la lámina plegada beta. Ahora vean, una proteína solo tiene hélices alfa, son láminas plegadas beta, no, hombre, hay proteínas gigantes, chavalos. Y entonces, este, un pedazo puede ser una hélice alfa, y otro pedazo puede ser una lámina plegada beta. Ahora, si forman, ¿verdad? Un solo cúmulo, digámoslo así, ¿verdad? Como este, por pregamientos adicionales, por fuerzas de Van der Waals, otros puentes de hidrógeno, entre los grupos R, solo forman una pelota así, pues yo digo que esa es una proteína con una estructura terciaria, ¿verdad? Como la que se muestra. Pero puede ser que yo tenga una pelota como esta, unida aquí, con una cadena, a otra pelota distinta, que inclusive puede tener una estructura secundaria diferente. Ah, bueno, ojo chavalos, que las proteínas pueden tener secciones que parecen independientes una de otra, que inclusive pueden tener funciones aparte. Esas secciones se llaman los dominios de las proteínas. Ahora, de ahí, es que una proteína va de los 5 mil a los aminoácidos hasta más de 40 mil. Nada más imagínese, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, una de las formas más útiles para encontrar la estructura de una proteína, los rayos X. Lo que pasa es que para hacer un cristal de una proteína, muchachos, mis respetos. Gente que es muy buena para cristalizar. Y después, para interpretar el cristal de una proteína, bien, bien difícil. Lo que vemos aquí es, adentro, el equipo de rayos X aquí. Una de estas, aquí en este tubito está el cristal. Bueno, la estructura cuaternaria es, muchachos, cuando proteínas diferentes se asocian y generan una macroestructura, ¿sí? Una macroestructura. Ah, Andresito, lo de los Daltons te lo paso ahora después, claro, con mucho gusto. De ahí es porque tienen un peso molecular muy grande, ¿verdad? Entonces, para no usar números que sean tan gigantes, ¿verdad? La conversión te la puedo pasar ahora después. Se usa una unidad diferente, por eso se miden, y algunas, no, no se miden en Daltons, algunas se miden en kilo Daltons, ¿ok? Es una unidad muy específica para proteínas por sus altísimos pesos moleculares. Pero les decía que si yo tengo cuatro proteínas diferentes, chavalos, cuatro, ¿ok? Y ellas se asocian para generar una estructura entre las cuatro. Y las cuatro funcionan como una máquina para generar un proceso, y yo digo que esa es la estructura cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. Bueno, la hemoglobina sí, las cuatro proteínas se asocian para tener un grupo que se llama hemo, que tiene un hierro más dos, que sube y se mete, ¿verdad? sube para captar el oxígeno, se mete, las proteínas cambian de conformación, se transporta hacia el interior de la célula, y en unas condiciones de pH y concentración de diversas sustancias, ¿verdad? El grupo de hemo sale y libera el oxígeno, ¿ok? Por eso es que la hemoglobina no se puede glicosilar, el problema de la diabetes es ese. Si se glicosila, ya las células no la dejan entrar o no saben para qué sirve, y la proteína ya no tiene función. Entonces, ¿qué es lo que va pasando en un diabético? Que las células específicas se van muriendo, ¿por qué? Porque no le llega oxígeno más. ¿Ok? Por eso es una enfermedad que mata en 15 años. Ok, pero ese es un buen ejemplo de estructura cuaternaria, el funcionamiento de la hemoglobina. Finalmente, muchachos, hablamos de la desnaturalización. ¿Qué es la desnaturalización de una proteína? De ahí, hacer que la proteína pierda su estructura, sobre todo terciaria o secundaria. Agentes desnaturalizantes fuertes, de desnaturalizaciones permanentes. Para muchas proteínas, el calor. Para otras, los medios ácidos fuertes, la radiación que rompe las interacciones, ¿verdad? Las interacciones entre los átomos. Recuerden que todas las interacciones, para una estructura terciaria, chiquillos, ¿ok? Y para una estructura, este, digamos, cuaternaria, son débiles, son de tipo puente de hidrógeno Van der Waals. Entonces, pH, calor, metales pesados, ¿verdad? Destruyen esas asociaciones, inclusive, atacan algunos de los átomos de las proteínas. Si la proteína pierde su forma, pierde su estructura, pierde sus propiedades. Bueno, hay algunas desnaturalizaciones, muy desnaturalizaciones, perdón, muy pocas, que son reversibles, chavalos. ¿Sí? Por ejemplo, extraer proteínas con un medio salino. ¿Sí? Ese puede ser chiquillos. ¿Verdad? Pero la mayoría son, este, desnaturalizaciones permanentes. ¿Ok? Recuerden, destruye la estructura de la proteína con algún tipo de agente o energía y ella ya no se puede volver a reacomodar, con lo cual, se desnaturalizó, o sea, perdió sus propiedades. Bueno, al final del capítulo, habla de lo que son los priones y, digamos, la encefalopatía esposiforme, lo pueden leer, ¿verdad? Ver cómo una proteína, ¿verdad? Digámoslo defectuosa, puede causar, digamos, una enfermedad tan terrible, aunque, según lo menciona el libro de ustedes, no se conoce tan a fondo, este, cómo ocurre realmente este proceso. Bueno, lo importante es que no es una enfermedad viral. Bueno, chiquillos, la otra semana nos vemos para tener un buen centro y despedirnos ya definitivamente. Realmente ha sido un gusto, muchachos. Muchas gracias por estar aquí todo este año, los que han estado todo el año conmigo. Este, ánimo, a ustedes les falta mucho, sigan poniéndole. Un gran abrazo, muchachos. No pierdan la, 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 la esperanza. Y, de verdad, chiquillos, el que quiera me contacta por, por el Slack, ¿verdad? O me manda un correo, lo de los correos está terrible. Pero por el Slack mejor y si necesitan que conversemos o necesitan que les explique alguna cosa, chiquillos, pues con mucho gusto. Que Dios me los bendiga un montón, que tengan feliz fin de semana y nos vemos en el centro de la otra semana. Cualquier cosa me escribe. Un abrazo.